El amor te va a perder también ojo No, el amor no ¿Qué es eso pues? Ganas No, pero es un puto Yo voy a formar mi hogar ¿Qué es el amor? Sí, el amor Ah, más cosas, una niña Una niña, una niña Sí, la verdad que Este es un proceso Y la vida La vida siempre lleva cambios Y ahora estamos de una manera En un año, dos años, tres años, cinco años Vamos a pensar hasta diferente Entonces obviamente Y hasta quizás ni vamos a estar aquí alguno Por eso te digo Entonces como decimos Alguna vez vas a buscar tu pareja Y obviamente vas a estar con tu pareja No vas a querer llegar a verlo solo por ratitos O al rato con la pareja va a estar acá Y va a tener los niños Y van a andar acá como hayan dado pequeñito Así como la mona, por ejemplo Que se fue porque está embarazada Y luego trae su retoñito Y viene aquí Y así ¿Cómo revivir en los viejos tiempos, Fabián? Cabal, cabal El retoñito Lo utilizamos No sirve Para ya no comprar juguetes Digo, muñecos Lo utilizamos Se va a sentir usado el niño Niña El retoñito Cabal Niño, niña Sí, así que Es de acostumbrarse De los que Imagínense que De los que estábamos antes En el tiempo No estaba La Pepa Miki La Mónica La Maruca Y todos Solo han sobrevivido Julio Sugar La Nayeli 3 La Jenny 4 Pululo 5 P6 La Johanna La Johanna Sí, sí Estaba todavía La Johanna Estaba del primero Sí, ajá Creo que depósito Sí Y la Gladys Que todavía anda por ahí Sí, este Son de los originales Y ahora Las comunidades Que tienen todos Que quieren salir Agarra un carro Agarra una cosa Y ellos que eran Todos se ponían Uno agarraba la leña Otro la baila Con la comida Otro La cacerola Ajá Si Se van a ir a comer Al río Sí Todos agarra Ahí van Sí, en fila Indian Pero 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 Dice Cuál carro Va a llevar Vaya Suban las cosas Así Dice ¿Sabes Cuando hacían eso A la gente Le gustaba muchísimo Porque Eran organizados Todos Nadie andaba peleando Nadie andaba O sea Si peleaban Pero ya era Fuera de cama Bueno Ahí dejó Si Sabe Que era No Cuando Llevan Una cosa Ajá Te lo llevaban Ya Este Era La 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 Lleva Chiquito Andaba Un Cantarito Pequeñito Ajá Cuando Pudieron A Como Llevan La Niña Que le Pudieron Que Llevan El Cantar Nayeli No Le Ayude Y Nayeli Quería Ayudarle Y Él Le Dije Que No Le Ayudara Y Ay Hacerte Macha Le Dije Yo Y Se Pasó Quiere Casar Quiere Casarla De Meli Creo Yo Pues Pienso Yo Porque Ya Várate Serio Padrino De Le Voy A Decir Te Puedes Casar Pero Como Ya Casi Cumple 18 Año Va Espéreme Si Va No Yo Le Voy Decir Mira Te Puedes Casar Pero No Me Agas Abuelo Todavía Le Voy A Sentir Raro Acostumbrado Que Me Digan Papi Sugar Y Vario Que Me Papi Pero Que Me Digan Abuelo Jajaja 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 Yo Tener Esperanza Sapo Tener Esperanza Sapo Y Sugar También Las Tod� At La Tener Jajaja Ja Either Jajaja Tener Jajaja 19 ya 20 como mis promesas fueron casarme si me voy a casarme voy a seguir siendo como soy es que para es que hay naturaleza yo creo que la sangre lo tengo ya intentado es que si se le da fíjese voy a seguir siendo lo que soy como estamos hablando de que se van y todo yo pensé que iba a decir voy a seguir viniendo aquí a trabajar y te iba a decir para uno es más fácil el problema es para las bichas que las tienen así todos pero decimos que mujer llegó a seguir y el hombre que más odiaba era el que ella quería y sabe que hizo una señora amiga de los dos construyó un águila de oro y ahí la metió ahí metió el chamaco y como la niña eso era lo que quería el águila de oro ella no quería el chamaco no era el águila de oro lo bueno fue que se le dio cuenta que para la sala está vigilando entonces ahí mire pueden tener en las aulas de oro que quieran tener a quien quieran tener y así mire y bien cuando menos acuerda no tiene nada porque las cosas no se hacen cuando alguien dice que sí o que no sino que la persona quiere busca la forma va a topar diablito mire chepe pues gran vacilón era pero voy a encontrar una enanita papá que como lo tiene que más chiquita que la vez en que pero tiene pero dominado imagínense que lo hizo que saliera el canal allá anda mire ya en el campo asoleando es el pobre y ahí a la casa la casa de la cual quiere no voy a poner meter solo así porque porque quiere compañeros como 25 tiene el desgraciado ya ya está viejo ya tiene que se busca ya ya es tiempo más que menjivo un hijo va tal vez así le encuentra rumbo a la vida porque ahorita sin futuro ya tiene que decir sin futuro ajá exacto ya tiene algo ya 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 alguien algo por un objetivo en la vida porque al momento al momento nada hay nada papi usted más paciente más paciente vale entonces ymenia creo que sí ya estábamos todos por acá reunidos entonces vamos a ir acá a las papas si usted ve que el bolsón es el otro niño no es el regalo de mi hija es el regalo de mi hija pero fíjate también su historia sí, ya vamos a la historia la cocina para mostrar más es para que están esperando el almuerzo, papá no comiendo comida no, no hay problema ayúdenla íbamos a almorzar primero pero qué crees no estaba la comida todavía ayúdenla 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 voy a buscar mi llena sí, fíjate que es de que fui allá a Europa traje el casco de Europa y no me he podido quitar todavía pero ya tengo menos tenía peor sí, no sé si necesaria una mesa o así nomás va, entonces una mesita por aquí aquí, aquí, aquí dice ah, no, mejor la grama ayúdenla 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 y habían terminado la cosita que hay tú y el archivo hola viejo ¿cómo? ¿qué pasa? es así mire mire caminan que dura la tele no, le toco la pasta por eso no hay que verla la tele dura no, yo también mira pero acá arriba no abajo aquí, mira ayúdenla músculo el músculo siempre si en dos dólares no, 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 no por minuto por favor me hace chiste esto viene de bonita así va tocando un pululo que tiene dos huevos dice que los toques dice que no le habían dado comida el perrito bien ya estaba de repente llegaron a comer no que tenía lleno de ay quiero ver el almuerzo como escuchó que era el almuerzo se emocionaron ok luces on viejo mira que la lámpara se ha caído a ver si, si, si eso eso le iba a decir yo creo que gilo cuando anduvo poniendo en las cosas fue siempre gilo yo no sé a caca de gato mire esa es caca vieja aquella es caca allá huele a caca pura caca de vaca digo de gato 10 minutos caminando en la caminadora en el número dos y te ganas 10 dólares 10 hija es para tu pata es por tu bien pero ella y esa van a dar los regalos yo tan esa porque ahora así está otro nivel ah no hombre esa es otro nivel y esta no la van a río no sé chiqui ya está está bueno ya que la baje hay que cambiar el de allá porque igual apaga ayer le dije chuve que me va a traer uno de estos para cambiar no creo se apagó porque cuando usted la está bien rica hoy si voy a comer vaya entonces entonces hagámoslo chiqui man ya que está usted por aquí pero la velocidad que agarre el número 10 si está potente